Pues entonces, ¿qué le regalo? Pues no sé, tú, ¿y pa' qué te andas metiendo en esas cosas? Y tiene razón. Y una vez en el mercadito que me encuentro, un chango. Literalmente, un chango, Ramito. O sea, un chango feo. ¿De qué tamaño? Estaba grande, así, como de este tamaño. Como así. Más o menos, el chango. Y todavía tenía una bananilla, así, un plátano. Tenía un plátano en una manilla, me acuerdo muy bien. Oye, a ver, espérame, espérame. O sea, de casualidad, el plátano que tenía no estaba abierto a la mitad y se pelaba. Creo que un tío tenía uno. No sé si mi mamá o un tío tenía uno igual. Que tenía como una camisilla o algo por ahí. Sí, sí, sí. Estaba feo, la verdad. Estaba feo. No estaba bien hecho, por decirlo así. Su cara no era como un chango como de plástico o algo así. No era como un chango bonito. Sí, no. Con gorila. Con su bananilla. Y ahí te entretenías porque tenía tela así como para abrir el plátano. Entonces, cinco pesos me costó el chango. Me costó cinco pesos. Y le dije a mi mamá, no seas tan mala y lávamelo, por favor. O sea, échalo a la lavadora para que se vea pues nuevo, ¿no? Bueno, no sé, pero yo me siento como que he sido muy creativo para adornar algo. No sé, este, ah, lo pongo en una bolsa, le pongo una madera, la pinto en la madera. Pues hice eso con una bolsa de celofán. Compré una bolsa de celofán, papelito y lo corté y se lo eché a changuillo. Y nomás le puse el chango y ella sí me dio algo chido.